La Asociación Empresaria Argentina, esta mañana, donde Macri, además de referirse a la economía, Macri habló sobre la economía, también habló sobre el escándalo de las coimas, de los sobornos. ¿Qué dijo? Y dijo Macri, antes de hablar de Pablo Roca, en este encuentro Mauricio Macri dice, si alguien le pide algo, algún pago indebido, vengan y díganmelo a mí, que ustedes tienen un presidente al que puedan recurrir, no voy a tolerar el pago de coimas. No voy a hipotecar mi gobierno. No voy a hipotecar mi gobierno. Una definición muy clara de Macri, teniendo en cuenta que incluso Calcaterra quedó mencionado en este escándalo, con lo cual Macri quiso tomar completamente distancia y dio un mensaje muy claro. En este evento de la Asociación Empresaria Argentina, Pablo Roca es el titular del grupo Techin. Recordemos que en la causa se presentó Luis Betnaza, que es un director muy importante de Techin, prestando colaboración. Pero ahora el que habla no es un director, sino que es directamente Paolo Roca. ¿Y qué es lo que dijo? Techin no participó en el club de la corrupción de la obra pública. Una definición muy importante. Y dice por qué. Dice, en los últimos 12 años Techin logró solo el 1% de la inversión del Ministerio de Planificación. A pesar de que el grupo Techin, dice Pablo Roca, es una empresa que tiene un grupo empresario, una potencialidad muchísimo mayor. Podía haber tenido más participación. Lo que está diciendo Pablo Roca, traducido, es que el gobierno de los Kirchner... Lo marginó. Lo marginó al grupo Techin. Dice el caso de Venezuela. Pero hay más declaraciones textuales. A ver. Claro, y dice, bueno, solo accedimos a hacer un pago por exigencia de las autoridades argentinas cuando a Techin le expropian Sidor en Venezuela. Chávez un día expropió Sidor y ahí le expropió, obviamente, a la forma de Chávez. Mucho después pagó la indemnización. En el medio quedaron varadas familias argentinas y por exigencia, dijo Pablo Roca, del gobierno argentino accedimos a hacer un pago para Venezuela. Ahí era la forma de destrabar esa expropiación. Quedó expropiada Sidor. Se terminó expropiando, pero se terminó pagando mucho después una indemnización. A ver.